La lonja de Orihuela ha acogido la segunda jornada de cítricos de Asaja Alicante. Este evento ha contado con el respaldo de la Diputación de Alicante, el Instituto de Cultura Juan Gil Albert y el Ayuntamiento de Orihuela. En esta jornada se han analizado los principales problemas a los que se enfrenta el sector cítricola y las estrategias de futuro que pueden impulsar la citricultura. En torno a esas temáticas, productores y exportadores junto a técnicos especializados han valorado las oportunidades de crecimiento y expansión del sector en la economía de la Vega Baja. El presidente de Asaja Alicante ha explicado cuáles son los problemas a los que se enfrenta este sector. Los retos que tiene el sector cítricola son muchos y de amplio espectro. Por una parte tenemos los problemas comerciales, sobre todo los problemas de precios, los bajos precios condenan al sector y eso con la ley de la cadena y haciendo lo posible por el cumplimiento, vamos a tratar de que se avance en eso y que el agricultor consiga unos precios justos por su producto. Luego tenemos los acuerdos comerciales que la Unión Europea está firmando con terceros países en los que realmente tienen casi preferencia los productos extracomunitarios que los comunitarios y es algo realmente pernicioso para no solo para el sector cítrico sino para la agricultura mediterránea y la agricultura europea. A su vez también ha querido aprovechar la ocasión para reivindicar la importancia del agua en esta zona del Levante y denunciar que los nuevos planes del trasvase Tajo Segura se rigen por motivaciones políticas y no técnicas. Y no podemos consentir que por motivos políticos que no técnicos ni ambientales se nos corte el futuro, se nos corte ese recurso que es tan básico para nosotros. Por su parte la alcaldesa de Orihuela Carolina Gracia ha reivindicado el importante papel de la Generalitat en la protección de la agricultura autóctona. A otras instancias es verdad que por ejemplo la Generalitat con la agencia antifraude está intentando pactar todo este tipo de precios y sobre todo evitar con denuncias de particulares y con denuncias también de lo que son la gente que se dedica a la agricultura pues que sus productos tengan un precio tan descompensado desde que salen de su huerta a la plataforma digamos comercial donde se comercializa después. Finaliza así esta segunda jornada de cítricos que se ha centrado en el análisis económico productivo del sector agrícola y en los retos del futuro entre otros.